¿Qué es mejor? ¿Pedir perdón o pedir permiso? Buenas tardes, estoy en casita, muy buenas tardes aquí mis doñas. Hoy el tema es muy importante, ¿pedir permiso o pedir perdón? ¿Usted pide perdón o permiso? ¿Cómo es su situación? Mejor pido perdón que permiso. Mejor pide perdón. Sí, mejor pido perdón. ¿Y usted? Yo pido permiso, yo pido permiso porque a mí me inculcaron con valores y mejor yo pido permiso porque también evito conflictos con mi pareja. No me gusta que me meta problemas y que un conflicto no. ¿Nunca has pedido perdón así en algún momento que haya tenido que hacer una escapatoria? Tal vez. Creo que sea tan salta. Lupe, a su edad. Tal vez en mis años mozos. Lupe, a su edad pedir permiso a usted. ¿A su edad pedir permiso? A mi edad, aunque usted no lo crea, a mi edad yo pido permiso. Yo prefiero evitar los conflictos, entonces si yo sé que voy a tener roce con mi pareja porque me voy a un lugar que él me dice que mejor no vaya. ¿A quién le pide permiso usted? ¿A quién le pide permiso usted? A mi pareja. Sí, aunque usted no lo crea. Lupita, aunque usted me vea así, que me quede viendo con esos ojos. Uy, uy, uy. Disculpe que me meta, ¿verdad? No, se meta. No, son una preguntita para dejarlas a ellas dos. Y es que usted pidió permiso para ir a bailar el carnaval el sábado. Mire, mire, yo al carnaval solamente fui ahí a ver, no, no crean que es que no bailé, sino que solo anduve ahí inspeccionando a ver cómo estaba. ¿Pedió permiso ese día? ¿Ah? ¿Fue a pedir permiso usted ese día que fue? Pues sí, fíjese, sí me reporté. ¿Sí me reporté? ¿Fue? ¿Con permiso fue? Me reporté y le dije, y le dije, mi amor, ya voy a llegar, le digo. Bueno, la verdad. Yo lo voy a estar un ratito. Yo no le pido permiso a nadie, ya se me murió a quien le tenía que pedir permiso. Nadie. Ah, nadie. Le pido permiso yo para salir. Ah, bueno, pero ese es el concepto suyo, ese es el concepto que usted tiene, ¿va? Pero para mí, que mejor, mejor pido permiso. Yo prefiero mejor pedir perdón. ¿Cuántos años tiene usted, Lupita? Cuarenta y algo, ahí dejémoslo, ahí dejémoslo. Vergüenza me daría mi pedir permiso. No, pero a mí no. Está atacando la voz. A mí me daría vergüenza pedir permiso. Porque yo soy una muchacha muy educada, muy de mi casa, y así me criaron a mí. O sea que si va a la pulpería, tiene que pedir permiso. Va a comprar tortillas, tiene que pedir permiso. Ay, Lupita. Ay, no, pero imagínese, imagínese que yo me... Va a comprar huevos también, tiene que pedir permiso. Imagínese que yo me quiera ir al cine y me voy sola. ¿Va a pedir permiso también? Claro, claro. Es que esa es la educación que me dieron a mí, pues. Y cómo voy a cambiar eso. Pues a mí también, a mí me criaron así. Yo a veces tal vez quería ir a una fiesta que me invitaban ahí mis vecinos. Yo me iba escondida y yo a veces mejor después le pedía perdón a mi papá. Ah, pero después él la ganaba, ¿ah? Después del gustazo, un trancazo. Pues sí, pero mejor yo... Bueno, la verdad, ya me voy a pedirle perdón a mi madre. ¿Verdad? ¿De más a nadie más? Y a nadie más. O sea, ¿a su marido? Ni a mi marido, ni a nadie, le ando pidiendo permiso. Mis hijos, los que me tienen que pedir permiso para un día. Ay, y si... Eso. ¿Y si su marido es celoso? No, 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 no. Yo no ando pidiendo permiso, nunca le pedí permiso a mi esposo para donde yo agarraba. Y su marido pensando, a ver, ¿en qué anda esta mujer, eh? Porque él confiaba mucho en mí. Entonces, ¿por qué le voy a pedir permiso? A su edad, imagina usted pidiendo permiso, tiene que ir a comprar tortilla, va a pedir permiso. No. ¡JESÚS! Yo me... Mire que yo me iba escondida. Y tal vez mis padres no se daban cuenta. Y no la hincaban en maíz al día siguiente. Sí, me hincaban, me ponían una, una, una tina con agua. Y aún así, se volvía a escapar. Y sí, y yo, y más repente me hice, más bien, imagina, yo mejor le pedía, perdón, papá, perdón, mamá. Imagina que yo me fui a las fronteras sin permiso de nadie, permiso solo a Dios. Sí, no, es que usted es aventada. Yo, Lupita, no. Usted es aventada. Yo tengo 38 años, nadie le voy a pedir permiso, solo a mi Dios y a mi papá ahí en casita también, que lo amo. Mucho besito para mi viejito. Sí, no, después le digo yo que usted es aventada, yo no, no soy así de aventada. Dos veces me he ido para la frontera y aquí estoy, mire, nada me ha pasado a mí, aquí estoy, sin permiso de nadie. Sin permiso de nadie, se fue como macho sin dueño. Así es, solo a mi Diosita es el que le tengo que pedir permiso. A mi edad, 38 años tengo y a nadie le voy a pedir permiso. ¿Cómo ya vería? ¿Cómo ya vería? En casa pidiendo perdón, Lupita. Papacito, no lo vuelvo a hacer. Eso van de las rodillas, no lo vuelvo a hacer, papacito, por favor, perdóname. Mira, mira que yo te amo, por favor. No, yo te amo. Así estás, hasta en casa. Por favor, papacito, yo te amo. Tú eres todo para ti, papacito. Y sin carita llegaría, pero caminando. No, 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 no. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cuál va a ser su reacción? Y uno de padre dormido, que se va a dar cuenta uno que los hijos se salen de la casa. ¿Y usted cree que va a dormir, que su hija sean las tres de la mañana y no ha llegado? ¿Usted va a estar durmiendo? Es que ni cuenta me voy a dar. No, hombre. Uno de padre es el último que se da cuenta. Pero uno de madre, la madre no duerme. Si el hijo no ha llegado a la casa, no duerme. Fíjese que mi hijo... Yo voy a ir a casa, mami, ya me voy para mi cuarto. Y yo... Me miran mi hijo, el maestro. Mami, ¿para dónde va a hacer un mandado? ¿Pero para dónde? ¿Me entiendes? Ellos son una cosa, otra cosa soy yo. Bueno, pero ¿y usted les pide permiso a ellos? No, yo no les pido permiso yo a ellos. ¿Qué le dice usted a sus hijos? No, hijo, yo ya me voy. Bueno. Forma. Que su marido se vaya, no le diga para dónde va. Bueno, no, ni siquiera le comunique, como dicen ahí, va, comunicar. Que no le comunique. El hombre agarra para donde quiere, lo pide permiso, Lupita, el hombre lo pide permiso. Le va a decir que está donde la mamá y tal vez está con la otra. Y usted se la cree que está con la mamá. No. El hombre agarra para donde quiera. A donde se para el hombre no se para la mujer, Lupita. El hombre agarra para donde quiere. O sea, usted está pensando machistamente, entonces. No, no es eso, no es eso. Y porque imagina que le está dando, mire. Pues sí, el hombre la hace porque uno no lo va a hacer, Lupita. Porque nosotros somos mujeres. Pero tampoco andan pidiendo permiso, no. No, 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 no. O sea, que para ir al salón hay que pedir permiso. ¿Ah? O sea, que va al salón, va a pedir permiso. Lupita, oígame. No, oí. Ah, la chela le pide permiso al alcohol. ¿Permiso para qué? Para salir. Para llegar a las cinco de la mañana. ¡Uh! Va para la casa. Para emprender pueblo. ¿Para la casa? Para la casa. No, 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 somos una relación muy diferente, relación de gente mayor de mente abierta. Ahí no hay, no hay que pedir permiso para nada, ¿saben por qué? Porque los dos siempre andamos juntitos. Eso, eso. Ay, no, pero andarlo pegado ahí como chicle también, como que estuviera embarazada. Pero es mejor andarlo pegado como chicle que le esté allá viendo la vuelta con la otra. No, no, no. Porque usted dijo, ¿verdad? Y voy a empezar yo a hablar ahora. Ay, Dios mío. Aquí Miriam dijo, donde se para el hombre no se para la mujer. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué no se para el hombre donde se para la mujer? Donde se para el camarógrafo yo me puedo ir a parar a la casa de ellos. Pues sí, lo que pasa es que con la diferencia, mi querida Miriam, que yo le voy a explicar algo. Nosotros las mujeres somos bandidas, siempre lo he dicho. Nosotros sí las sabemos hacer. Y ellos, el primer volado que se tiren por la calle, la primer canita al aire, no hay necesidad porque nosotros ya nos damos cuenta. Y nosotros llegamos con la cartera de trabajar, con los taconcitos, y ¿quién dice que venimos a trabajar? Ellos se la creen, porque miren, son jalamela yegua. Entonces, las mujeres, nosotros somos diferentes. Salud es para todas mis amigas de visitación, padidas y las chonas, que las quiero muchísimo. Vaya, no, y que aquí Marisol es la que está ahí como asustadita ahí, ¿qué hago? No, 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 yo solamente estoy viendo el panorama, cómo se está desarrollando, porque hoy andan. Andan en su marido, o sea, si yo le invito a Lupita un cumpleaños a mi casa, no va a llegar, tengo que, tiene que avisar ella tres días antes. O llega por el esposo, o llega por el esposo, o la van a dejar y la van a traer. Pero es que, si la van a dejar y la van a traer, quizás esté bien, porque el tiempo está muy peligroso. Yo prefiero que me lleguen a traer allá, pero José, a las dos de la mañana tampoco, o comidoña, no sea así. Y a las dos de la mañana, llegue a las cinco, a las dos de la mañana empieza el rebanes, a las dos de la mañana empieza el sandunca. No aguanto, no aguanto, yo a las diez ya estoy durmiendo, pero es que yo a las diez de la noche es que empiezo el vuelo en la calle.